El ritmo bueno, la otra Poco, poco a poco Usted no se imagina Que cada día que pasa yo Yo me enamoro más Que cada día que pasa Yo la deseo más Y si me permitiera Quisiera decirle Que usted es mi adicción Y mi droga, mi pasión La locura del amor Que embriaga mi sentido El mundo en que yo vivo El aire que respiro Quisiera contar Pero no me atrevo Quisiera contar Pero no me atrevo Usted es mi anciana Y a la vez mi paz Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Que sin su amor Yo me muero Quisiera contarle Pero no me atrevo Que me vuelve loco Que me rompe el coco Que me muero sin ella Poco a poco Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Quisiera contarle Todo lo que llevo adentro Quisiera contarle Pero no me atrevo Que de noche la sueño Que de noche la siento mía Y con esta agonía Me muero Agua 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 Te contarle Ya Quisiera contarle Quisiera decirle Quisiera contarle Quisiera contarle Que ya no bastan las miradas Que me tiene el hongo Quisiera contarle Y yo necesito tenerla Enamorarla poco a poco Quisiera contarle Y decirle que Usted es mi ansiedad Y a la vez mi paz Mi angustia y mi consuelo Mi infierno y mi cielo Si callo es por respeto Más no por miedo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Muchas gracias Gracias La opción La opción